A pesar de la lluvia, más de 25 organizaciones de nicaragüenses exiliados en Costa Rica han anunciado que recorrerán la avenida segunda, la principal avenida de la capital costarricense de San José con el fin de visibilizar su repudio a las elecciones de Nicaragua, las cuales consideran ilegítimas. Los organizadores de la gran marcha, como han denominado a esta concentración, esperan que los nicaragüenses en Costa Rica y también los costarricenses se suben a esta gran marcha que recorrerá poco más de un kilómetro desde el Parque de la Merced lugar de encuentro para los ciudadanos nicaragüenses en Costa Rica hasta la Plaza de la Democracia cerca del antiguo cuartel del ejército de Costa Rica, una nación sin fuerzas armadas. Sin embargo, un contingente de ellos se desplazará hasta la Embajada de Nicaragua para realizar un plantón. Se espera que participen nicaragüenses que viven en comunidades fronterizas y que han viajado más de seis horas para estar en esta concentración en San José. Las autoridades y los organizadores han preparado un dispositivo de seguridad para evitar cualquier incidente o posibles actos violentos en contra de los nicaragüenses. Recordemos que aunque el gobierno nicaragüense asegura que se llevan a cabo elecciones justas y transparentes, organismos de la comunidad internacional, como la ONU, la OEA, la Unión Europea, han cuestionado la naturaleza de todo este proceso electoral. Desde San José, Costa Rica, les informó Armando Gómez para La Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!